¡Hola pequeñitos de 3 añitos! ¡Ven! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar nuestras clases virtuales. Hoy nos vamos a saludar de manera diferente. ¿Sabes por qué? Porque hoy vamos a hablar inglés. Nos toca en nuestra área de inglés. Así que vamos a saludarnos con nuestra canción de gelo. Yo sé que de repente por ahí no te acuerdas, pero como siempre lo vamos a platicar con la de todas las semanas, yo sé que te la vas a aprender. Así que levantamos nuestra mano y te decimos ¡Hello! 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 ¡How are you? ¡Hello! ¡Hello! ¡How are you? ¡Muy bien! Sencillito y cortito decimos ¡Hello! ¡Hello! ¡How are you? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Yo sé que aquí tampoco te lo vas a aprender. Ahora vamos a cantar los días de la semana. Igual como siempre, porque yo sé que eran muy pequeños todavía para cantar bien. Así que vamos a ver qué día es hoy día. Doña Semana, tiene siete días. Lunes de luna, lú, lú, lú. Marqués de marquillo. Taca, taca, taca. Taca, taca. Y hoy día es miércoles de miel. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Muy bien, chicos, hoy día es miércoles de miel. Y te dije al inicio de este video que estábamos en la clase de inglés. ¡Mira lo que tengo yo por acá! Tengo una cocinaje, ¿sí o no? Muy bien, pero antes de hablar del sistema de inglés tenemos que mover nuestro cuerpo. No te preocupes, hoy día vamos a mover solamente nuestras manos, porque ya sé que en estos días nos hemos movido mucho. Así que vamos a cantar. Saco una manito, la hago bailar, la hago bailar, la cierro, la abro, la hago bailar, la cierro, la abro y la voy a guardar. Y la otra mano, aquí está. Saco la otra manito, la hago bailar, la hago bailar, la cierro, la abro, la hago bailar, la cierro, la abro, voy a guardar. Y nuestras dos manitos, ¿dónde están? Saco mis dos manitos, las hago bailar, las hago bailar. Todos juntos, las cierro, las abro, las hago bailar. Otra vez, las cierro, las abro, las voy a guardar. Muy bien, chicos, ahora si estamos listos para traer los temas de inglés, miren esta imagen. Muy bien, la familia, ¿cierto? Pero nosotros ya hemos hablado de la familia, ¿te acuerdas? Hemos hablado de madre, nuestra mamá, y de padre, nuestro papá. Pero no solamente la mamá y el papá conforman la familia, ¿cierto? Claro que sí, no solamente la mamá y el papá conforman la familia. También están los hijos, ¿cierto? Hay familias grandes, como ya hemos hablado, que tienen hermano, hermana, y de repente por ahí un hermanito bebé, ¿cierto? Y hay familias pequeñas, como las que se ve en esta imagen, que solamente tiene una hijita. Muy bien, te voy a presentar a Mother. Hello, Mother. Hello, dile. Hello. Muy bien, Mother. Hello, Mother. Hola, mamá. Tú también se ayúdala. Hello, Mother. No te escucho. Hello, Mother. Hello. Muy bien, ya hemos saludado a la mamá. Esto tú ya lo sabes, porque ya lo hemos hecho, ¿cierto? Ahora aquí nos falta saludar a la madre de la casa, ¿cierto? Hello, Dad, Father. Hello. Ahora tú. Hello, Father. No te escucho. Hello, Father. Hello. Ya te saludó el papá. Pero esta familia es una familia un poquito grande, porque aparte de tener un padre y papá, tenemos al hermano. Hello, Brother. Muy bien, hermano se dice el brother. Vamos a saludar al hermano. Hello, Brother. Te escucho. Hello, Brother. Muy bien. Hello, Brother. Hello. Muy bien. Tenemos al hermano. Y también tenemos a la hermana, ¿cierto? De repente tú por ahí tienes hermana grandecita o hermano. Bueno, hermano, ¿no? Hello, Sister. ¿Cómo se nos cae? Hello. ¿Cómo le decimos? Hello, Sister. No te escucho. Hello, Sister. Hello. Hello, Sister. Hola, hermana. Y tenemos al más pequeñito. De repente tú eres el pequeñito de la familia. O de repente tú eres un hermanito o hermanita pequeña. Es el baby. Hello, baby. Hello. A ver tú. Hello, baby. No te escucho. Hello. Muy bien. Hello, baby. Hello. Entonces tenemos a nuestra familia. Tenemos mother, father, tenemos brother, tenemos sister. Y el más pequeñito de nuestra familia es nuestro amigo el baby. Muy bien. Lo voy a dejar por aquí. ¿Qué te parece si reforzamos lo que hemos practicado y lo que hemos aprendido? Cantando nuestra canción de la familia de ellos. Muy bien. Lo vamos a hacer con nuestro manito. Ya sabes. Vamos a utilizar nuestro dedito. Nuestro dedito gordito va a ser el padre. Nuestro dedito grande, mother. Brother, sister and baby. Muy bien. Acompáñanos así con esta linda canción de la familia de ellos. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Daddy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, 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 where are you? Muy bien chicos, espero que te haya gustado la canción, en español nuestra canción cuando cantábamos Daddy finger, daddy finger, where are you? Le decíamos, papadero, papadero, ¿dónde estás? Y el papadero nos respondía, here I am, here I am, how do you? Uno decía, aquí estoy, aquí estoy, como te va, ¿dónde estás? Y así todos nuestros deditos, mommy finger, mama dedo, brother finger, el hermano dedo, sister finger, la hermana dedo Y el baby finger, nuestro bebito dedo Ellos son los miembros de la familia dedo, pero nosotros ya sabemos ya que es solamente una canción Y que la familia está conformada por la mamita, mother, el papito, el papá, father, el hermano, brother, la hermana, sister Y si tenemos un pequeñito, pequeñita por ahí, tenemos a nuestro amigo el baby Muy bien, vamos a despedirnos con nuestra mamita Bye bye, bye bye, bye niños, bye Bye bye